La festejada se reunió junto a sus mejores amigas en uno de sus restaurantes preferidos de la ciudad, para pasar gratos momentos en la mejor de las compañías. En dicho lugar las presentes disfrutaron de un menú de desayunos mexicanos. Yana agradeció a Dios el estar este día junto a las personas que más la quieren. Muchas felicidades, Yana Velázquez Dumas, Miriam Santana, Verónica Hernández, Yana Velázquez Dumas y Patricia León, Judit Camacho, Patricia Hernández, Yana Velázquez Dumas, Adriana Calderón, Catalina Arreola y Gris Calderón. Elsa García, Leticia Lizárraga, Yana Velázquez Dumas, Elena Gasteum y María Luisa Taras. En esta nota.